es pleno, que es entero, llena tu amor, llénate de luz, llénate de fuerza, llénate de energía, plena, armónica, en el aquí y en el ahora, con una fuente infinita de luz y conéctate con tus colores crísticos, 7 colores crísticos, hermoso arco iris, inhala, exhala y has hecho este excelente trabajo, con la ayuda de estos hermosos arcángeles, Metatrón, Uriel, Gaia, Sandalfón, inhala, exhala, agradece, aquí y ahora estamos presentes, inhala, exhala y sonríe, sé feliz. A ser felices, qué bonito, la verdad es que sí necesitamos trabajar un poquito esta energía de renovación, porque yo pienso que ha sido un año complicado, difícil, pesado para nuestro país, para cada mexicano, pues qué bueno ya cambiar de aires, ¿no? Así es, totalmente, es el momento de renovarnos, de recargar nuestra batería y sobre todo que esta luz interna que tenemos, pues acepte la luz que estamos recibiendo, porque desgraciadamente hay tantas programaciones, llámese culpa, llámese dolor, llámese merecimiento, llámese este, pues me hice bien las cosas, o este, ¿por qué no se me dan las cosas? O las demás personas sienten que no merecemos esa luz, en ese momento nosotros decimos, espérate, lo merezco y después vemos con calma, vamos a iluminar esta energía. Entonces, cuando nosotros empezamos a quitar todas esas capas, todas esas programaciones, pues nuevamente esta luz divina, se da la oportunidad de recibir el amor que te están enviando de todos los lugares, pues del universo, de la divinidad, de la tierra, tus seres queridos, personas que te aman, vamos a hacerle más caso a las bendiciones que a las maldiciones. De verdad, pues obviamente el cuerpo desgraciadamente está, si hablamos del cuerpo magnético, el cuerpo magnético con imán, pues nuevamente jala todo lo que no quieres, pero repele todo lo que sí quieres, pero si cambiamos ese panorama con este ejercicio que es activar el cuerpo magnético a recibir las bendiciones, pues obviamente vas a empezar a jalar toda esa luz. Claro, es como cambiar tu polaridad. Definitivamente. Para atraer lo que realmente quieres atraer. Sí, porque la misma polaridad con una programación que se encuentre celularmente hablando, con esa es suficiente para rechazar, pero si tú tus células las programas a que definitivamente puedan trabajar esa luz y mereces, entonces los milagros se vienen dando una y otra y otra y otra vez, y entras en una energía de milagros, pues obviamente se le llama ley continua de la divinidad que te está apoyando en todo lo que necesitas y en todas las áreas, pues obviamente de tu vida. Maravilloso, pues yo creo que ya estamos más que preparados para eso, tenemos que recordar que vinimos aquí a la tierra a trabajar, no vinimos a cruzarnos de brazos y a que todo nos saliera fácil y bonito, por eso hay épocas, por eso hay ciclos y constantemente tenemos que mantenernos en evolución, a veces la misma vida nos tiene que empujar a eso, porque es muy fácil que nos acomodemos, como que nos sintamos en zonas de confort y digamos, yo estoy bien, yo recibo mi trocito de queso todos los días, como dice aquella historia y pues que más me da lo que esté pasando en el mundo, no, tenemos que estar en constante atención y movernos. Entonces sí, este ejercicio de verdad se los sugiero, háganlo, de verdad háganlo, inténtenlo y van a ver que mientras más lo intenten, lo van a hacer con alegría y ustedes se van a sentir verdaderamente alimentados, sobre todo esta alma que está urgida de esa luz y en vez de estar obviamente robándonos la energía de otros, mejor jalamos nuestra propia energía. Hay mucho para nosotros. Sí, hay mucho para nosotros y es conectarnos con este alimento tan hermoso que nos invita a dar Metatron, que nos ilumina Uriel, pues obviamente para que este milagro se manifieste y la Madre Gaya en cuanto se siente iluminada dice, ok, ¿en qué quieres que te apoye? Y te apoya. Es una energía muy bonita, de verdad, bueno, pues obviamente tan bendita es la Madre Tierra que si tú, por ejemplo, riegas las semillas sin sembrarlas, cuando menos piensas ya tienes girasoles, ya tienes mostaza, ya tienes trigo, ya tienes arroz y dices, bueno, ¿de dónde salió esto? Si ni siquiera lo sembré, nada más lo regué, la Tierra dice, dámelo y yo con gusto te lo voy a regresar en bendiciones. Ahora imagínate, si lo siembras y le das su agüita y le das amor y le das plática, pues obviamente vas a tener milpas y sembradíos maravillosos. Y como comentábamos en esta luna pasada, o sea, es una hermosa cosecha, atrévete a cosechar positivo. Ya no porque dices, no sembré, no importa, tú cosecha y después con amor eso mismo que tú vas a cosechar, lo vas a compartir con gusto. Entonces cambia el sentido de la programación humana a trabajar con la verdadera esencia de vivir. Así es, es como el ejemplo que yo doy, el ejemplo del tipo económico a través de los bancos y el crédito. Dices, híjole, es que la verdad no me merezco esto, man, pues trabajarlo a crédito, ¿no? Claro. Yo me lo voy ganando todos los días. Como unas mensualidades. ¿Cuál es el problema? Ya vamos a, ya se nos termina el tiempo mi Becky, pero ustedes saben que ella regresa con nosotros, que tiene otros segmentos, que va a haber consulta anglicical. Así es. Creo que ya están varios amigos a través de las redes apuntados para esta consulta. Y pues te agradecemos tu presencia y la presencia de los ángeles. Pues muchísimas gracias y pues primeramente adiós, nos vemos un ratito más. Gracias. Acuérdense que hay mucho más aquí, en De Arrebato.